... ¿Se ve algo? Sí, sí se ve. Tiene mucha luz. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Darío Ávila. Hola, soy abogado. Algunos ya nos han colocado el mote de abogado ambientalista. Creo que eso es un reduccionismo total. Claramente lo que pertenecemos a estos espacios, sabemos que lo que defendemos no es precisamente una planta, un bosque, un arbusto, sino que lo que defendemos son derechos humanos fundamentales. Cuando claramente nos imponen un sistema de envenenamiento masivo a través de los agrotóxicos, estamos precisamente defendiendo la salud y la vida. Y cuando estamos defendiendo un bosque, también estamos defendiendo la vida, que es precisamente la fuente generadora de agua. Bueno, mi nombre es Darío Ávila. Soy, como ya le dije recién, soy abogado. Actualmente integro la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba. Yo soy secretario, me he desempeñado como subdirector de asuntos legales en la Secretaría de Salud en la Municipalidad de Córdoba del año 2007 a 2009. En ese carácter fui abogado denunciante del juicio de Barro y Tuzangó. Por primera vez en la Argentina se discutió y se puso en tela de juicio el modelo de producción de agrotóxicos en la Argentina. Y desde ese lugar venimos acompañando a las organizaciones sociales y a vecinos que luchan por modificar un poco esta realidad del modelo extractivista que se expresa de esta forma, a través del desarrollismo inmobiliario, a través del modelo de sojización, a través del fracking y de la megaminería ciudadana. Bueno, en ese sentido yo estoy aquí para compartir una buena noticia. En realidad el titular ya los tiró a un par de compañeros. Yo voy a tratar de desarrollar un poco más la noticia, el contenido. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente porque no era esa a la que me quería referir. Y claramente la noticia buena me llevó de parte de una colega, de una compañera, la doctora Marcela Fernández, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Marcela fue quien me llamó por teléfono el día 29 de diciembre del 2016 para compartir esta noticia, que es la que yo voy a tratar de explicar y abordar un poco en esta instancia. ¿A qué se refiere precisamente esta noticia? Bueno, es una decisión que adoptó el 29 de diciembre del 2016 el titular de la Fiscalía de Instrucción en lo penal económico de primera nominación, que es el doctor Hugo Amayusco, y en la cual se imputa a dos exfuncionarios públicos, exsecretario de Ambiente, Federico Boco y Raúl Omar Costa. ¿De qué se le imputa a estos funcionarios? De dos tipos de delitos penales. Dos figuras que están contempladas en nuestro Código Penal y que se refieren a aquellos tipos de delitos que se cometen en el ejercicio de la función pública. Uno de ellos es el abuso de poder. Cuando un funcionario comete abuso de poder, cuando emite, en este caso, un acto administrativo, una resolución que aprobó en su momento un estudio de impacto ambiental con todas las deficiencias que aquí muchos de los técnicos ya han señalado, y esa resolución, a criterio del fiscal Amayusco, contraviene o viola normas fundamentales en materia ambiental. Es decir, que es contrario a lo que dice la ley vigente. En cambio, se comete el otro tipo de delito que es incumplimiento de los deberes del funcionario público, cuando el funcionario, en ejercicio de sus funciones, no hace aquello que la ley lo obliga a hacer. En este caso, en una de las causas, son tres hechos que se imputan. Yo me voy a referir a dos de ellos, que me parece que es lo que más nos interesa poder desarrollar aquí, y que se refiere al Dorado 2 y al Dorado 3. Y el tercer hecho, que se refiere a la instalación de la planta transformadora de energía. La siguiente, por favor. Bueno, yo les decía recién que lo que le atribuía precisamente el fiscal a estos funcionarios, haber cometido este tipo de delito. El primer hecho dice, el 27 de junio de 2006, Gama presenta a la Secretaría de Ambiente de Córdoba un aviso de proyecto para la realización de un proyecto inmobiliario que consiste en el loteo barrio privado denominado Dorado 2. Dice, bueno, a llevarse a cabo en la parcela número tal, en la localidad de San Antonio de Arredondo. Sin embargo, con fecha 20 de julio de 2011, Raúl Omar Costa, quien se desempeñaba como Secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, aprobó mediante la resolución número 545 ese aviso de proyecto. ¿Qué es lo que dice el fiscal más adelante? En ese proyecto, dice, se prevía la realización de desmonte, cambio de uso del suelo, en un área natural protegida, sin que se hubiere cumplimentado a su respecto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que se encontraba sujeto aquel proyecto, según el artículo 6 de la Ley Provincial de Creación de la Reserva Creativa del Valle del Cóndor, número 870 de 1999, a la que la Comuna adhirió mediante una resolución número 1010 de 2005. En ese sentido, el Secretario Interviniente dice, contrarió, además, los artículos 3, 10 y 32 de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y el artículo 14 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, número 26.331, que esta es una ley nacional. La siguiente, por favor. Después dice, Luis Federico Bocco, quien se desempeñaba como Secretario de Ambiente de Córdoba, aprobó, mediante resolución número 933, el estudio de impacto ambiental presentado por Gama y que también revela el desmonte y el cambio de uso del suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas de orden público ambiental consignadas en el artículo 13.10.32 de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Como así también, el artículo 14 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, número 26.331. Bueno, la siguiente, no me voy a seguir profundizando demasiado. Estas son las pruebas que el fiscal fue recolectando durante la investigación. Dice, durante la tramitación del expediente número tal, el Secretario de Ambiente omitió llevar adelante el procedimiento de participación ciudadana ordenado por el artículo 26 de la Ley de Presupuestos 26.331. Claramente, ustedes saben que lo que estamos haciendo nosotros acá es formar parte de un procedimiento administrativo que se llama evaluación de impacto ambiental. Este procedimiento se inicia con un aviso de proyecto, es decir, que el interesado concurra ante la Secretaría de Ambiente presenta un aviso de proyecto que es una especie de declaración jurada que describe qué tipo de actividades va a hacer y qué medidas va a tomar para mitigar eso. Cuando se trata de un emprendimiento, megaemprendimiento que de alguna forma va a impactar significativamente sobre el ambiente o sobre algunos de sus componentes, el agua, el cielo o el aire o puede afectar la calidad de vida, dice la Ley General del Ambiente que se debe exigir un estudio de impacto ambiental. Bueno, eso ya fue cumplido en este caso y ahora se está dando lo que en su momento obvió precisamente la Secretaría de Ambiente que es garantizar la participación ciudadana. Es decir, todos los ciudadanos tenemos derecho a esto que hoy estamos materializando que es poder opinar y poder plantear nuestros cuestionamientos respecto a este modelo. Bueno, eso fue lo que el fiscal le cuestiona en este caso a Boco y por eso él dice que en ese caso ha cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque no cumplió debidamente con esta etapa del procedimiento. Entonces después analiza todas las pruebas digamos porque hoy estamos en una instancia en que el fiscal ha finalizado toda una etapa. Ustedes saben que dentro de un proceso penal hay dos etapas. Una etapa penal preparatoria que se llama, que es la etapa de instrucción en la cual a partir de una denuncia que fue el hecho que generó, digamos, esta resolución, vecinos que fueron y denunciaron la situación ante la fiscalía, el fiscal toma el asunto y comienza a recopilar pruebas, digamos. Esa recopilación tiene por objeto de mostrar la materialidad de los hechos que se produjeron y segundo, poder atribuir esos hechos a una persona determinada. Bueno, en ese sentido el fiscal una vez que llevó a cabo toda esa etapa de instrucción finalizó ahora con esta resolución del 29 de diciembre que pide que la causa sea elevado a juicio. ¿Qué significa esto? Que tiene por acreditado el fiscal que en este caso se ha cometido o se ha incurrido en la probable comisión de un delito y que hay elementos de prueba suficientes como para demostrar no solamente la violación de las normas que yo les acabo de señalar sino que también esa violación es atribuible pura y exclusivamente a un funcionario público que tiene la obligación de aplicar esas normas y que son los secretarios de Ambiente. Bueno, ahí esta es la valoración que él hace precisamente de las pruebas que colectó durante toda esa investigación, dice, surge con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que yo le hablaba recién, que es la etapa de instrucción la existencia material de los hechos denunciados como así también la participación penal responsable que le cupo en este caso a Raúl Omar Costa en los hechos denunciados primero y tercero. A Costa se lo imputa por la aprobación del Dorado II y por la aprobación de la planta transformadora de energía. La siguiente, por favor. Aquí hay, por ejemplo, algunos de los informes que están dentro del expediente y de la etapa de instrucción que llevó adelante el fiscal y ahí, por ejemplo, dice, hay un informe del asesor ambiental del municipio de San Antonio de Arredondo, el ingeniero Espongia donde destaca que en reiteradas oportunidades y de manera explícita que la localidad forma parte de la Reserva Recreativa Natural de Valle del Cóndor es decir, había elementos dentro del expediente que ya le estaban señalando a la autoridad administrativa de que en ese lugar no se podía llevar a cabo ningún tipo de autorización porque claramente allí está involucrada una reserva natural que ha sido declarada mediante ley provincial. Después también lo propio hizo con la Comisión Técnica Interdisciplinaria es decir, la Comisión Técnica es una comisión que es parte del equipo de la Secretaría de Ambiente que son los que realizan el análisis técnico del estudio de impacto ambiental y allí ellos piden información al área natural de la provincia y allí el área informa que el loteo se encuentra dentro de la Reserva Recreativa Natural de Valle es decir, ya hay dos informes que son informes oficiales son informes del propio Estado uno municipal y el otro provincial que dan fe de esto de que en ese lugar ya existe con anterioridad a este emprendimiento una reserva natural la siguiente por favor bueno, dice el desmonte de especie nativa implicado en la construcción en la construcción de los inmobiliarios tales como el Dorado 2 y el Dorado 3 supone un uso del suelo que transforma áreas boscosas del parque o en superficie organizada encontrándose esto prohibido por ah, me está faltando un pedazo por la normativa de protección vigente en tanto afecta a la provisión de los servicios ambientales asociados al sistema como la circulación hídrica de las constancias de auto surge conforme al detalle que Raúl Costa y Luis Federico Boco autorizaron respectivamente proyectos que implicaban desmontar en desmedro de la prohibición legal vigente habiendo aquellos omitido la aplicación de normas que ordenan la participación de la proyección que implica el desmonte pudiendo causar daño al ambiente bueno, los funcionarios públicos imputados en estos autos habían sido designados respectivamente como secretario motivo por el cual se constituían en autoridad de aplicación de las normas referidas correspondiendo a llevar a cabo a ellos el cumplimiento de las prescripciones después dice como consecuencia de la posesión adoptada por el suscripto en la investigación pasa a considerar que la actividad administrativa encuadra dentro de la figura tipicada como abuso de autoridad sale fuera de contexto bueno, parte de la otra hay otro informe más del área de bosque que dice que la zona recae sobre una zona categoría 1 y categoría 2 es decir, zona de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial es zona de alta conservación y zona de mediana conservación de la cual no se puede hacer ningún tipo de intervención en zona roja y en zona amarilla previamente en los casos excepcionales que admite la ley y previa realización de estudio de impacto ambiental bueno, la conclusión es que las normas de presupuestos mínimos referidas a la ley provincial 98-14 que derivan la prohibición de desmontar en las áreas de ordenamiento territorial de los bosques nativos hubieran sido categorizadas en zona roja o amarilla la siguiente por favor la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente bueno, ese es el mensaje claramente el motivo que nos convoca es esto hoy los ciudadanos tenemos que varios de nosotros dejar de desatender nuestras cuestiones personales y familiares para venir a dar los fundamentos técnicos sociales, científicos y culturales en contra de un proyecto cuyo titular está cumpliendo hoy una condena de pena de prisión de 5 años y se ha transformado en un evasor tributario de más de 20 millones de pesos nada más muchas gracias colgadón Laura gracias 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 gracias